Ok amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video en este canal Muchísimas gracias por estar aquí En esta ocasión les vengo a enseñar Cómo poder transcribir de voz a texto Simplemente vamos a editarle al celular Y el celular va a transcribir lo que nosotros hablemos a texto Así lo podemos utilizar en cualquier aplicación Bueno así que lo único que debemos hacer para poder utilizar este medio Es irnos a la Play Store Vamos aquí a descargar una aplicación por supuesto Y vamos a escribir de voz a texto Aquí hay muchas aplicaciones que prometen hacer lo mismo Pero la mejor de todas estas es aquí la que dice escribir por voz Vamos a presionar en instalar Yo ya descargué alguna de las otras Y la verdad ninguna me gustó Y las otras las estoy juzgando por la calidad Bueno por la calificación que tienen Y te recuerdo amigos por favor si ese video te funciona Te gusta me dejes un like Te suscribas a mi canal que en serio me ayudarías mucho A seguir subiendo contenido como este Que ayudaría a muchas otras personas Bueno y aquí una vez ya entró la aplicación Vamos a hacer lo siguiente Simplemente vamos a presionar aquí el botón de abajo Que tiene el signo del micrófono Y mira así funciona Vamos a presionarlo Y vamos a dictarle lo que Listo Y vamos a seleccionar la primera La que más se parece Listo Ok esto es una prueba Para ver que si funciona Y espero les guste No se te olvide Bueno esa es la verdad Es que hablo un poquito mal Así que me disculparán Bueno pues para utilizarlo Lo único que vamos a hacer Es copiarlo Copiar el texto Y pegarlo en la aplicación Que nosotros queramos Y ok ahorita si esto sería todo Por favor dejame un like Suscríbete a mi canal Y nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias!